¿Cómo están chicos? El día de hoy vamos a jugar nuevo solitario con este personaje así que vamos a comenzar los preparamos tenemos que ganar tenemos que ganar en primer lugar ya elige elige esto no puede agarrarla no puede agarrarla dale le demos a acabar y eso que le di mal eso que le di mal chicos desde ahí 2, 1, 0 ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va No! 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 Oh! Le di en la cabeza! Si! Vamos, vamos chicos Vale Me cojo una... Esa es fea Me cojo la más Me cojo... Vale, ya venís por acá Entonces ya le tira Eliminada, huye Le elimine Le elimine Dale, dale No! 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 Si le doy! No! 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 No puedo creerlo chicas, no puedo creerlo Oye, le di, le di, le di Victoria, se murió No puedo creerlo chicos No puedo creerlo Vale, vale, vale Vale, si voy a elegir, yo voy a dar aquí No, eso no Vale, vale, vale Eres un... Cuchero No puedo creerlo chicas, pero ya no puedo creerlo No puedo creerlo 3 seguidas, 3 seguidas, 3 seguidas En serio a mi me gustaba Lobos Triples Hace un video de eso tambien Pero esta en mi otro canal Misirpatito 2.0 Y 3.0 aparece Y lo subí Ahí si hice un video de Lobos Triples Estaba super chevere en serio Oye, le di pero le di Si le di, si le di Ya, ya, ya me rí Si le di, si le di Oh mi hijo, ahí va, ahí va Dale, dale, dale Dale, cogemos la magia Como el Cipro y Franco Ahí va, ahí va 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 Oh mi hijo No le puedo pintar la cabeza No le puedo pintar la cabeza No le puedo pintar la cabeza No, ahí si me va a igualar Esas formas de bajonearte chicos Esas formas de bajonearte En serio Esta perra esta loca Esta perra esta loca Oye mi hijo Oye, oye Esas formas de baj回 Oye, me doli, esta Goie Oye, mi hijo Esa es trước Esos fue belangrijk M migrot Oye Esos fue Me doli hasta el alma En serio En serio Metri Ame A ver Ahí va Ahí sí No, mijo No, puedo creerlo Me está matando, chico Me está matando, no sé cómo Pero no sé cómo Es 2, 1, 0 Oye, este loco es buena con la Oh, mijo ¿Cómo que? Dale, 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 vete así 3, 3, 3, 3 Aquí tenemos 4 Uy, le damos con esto Le damos con esto de aquí Aquí sí, aquí sí Ahorita sí le doy duro Ahorita sí le doy duro Oye, este loco es bueno Ahí va, ahí va Oye Oye, hijo de pucha Oye, hijo de pucha Oye, hijo de pucha No, mijo, cuatro, tres de cuatro No, mijo, cuatro, tres de cuatro Qué sensación se siente Oye, dicen que vas a perder No, chico Ahorita sí le voy a dar Ahorita sí le voy a dar 1474 1474 Es el otro 1600 No, qué dolor, chicos Qué dolor Qué dolor Por Dios Dale, dale, otra más Otra más Dejemos 3 Hasta aquí tenemos que ganar Tío, yo primero Gané, gané, gané Me emocioné mucho Y ahora pierdo Por favor 3, 2, 1, 0 Oye, mira Oye, me dio pero bien 4, 2, 0 Oye, hijo, mira Solo se doy la vuelta apunto y boom 2, 0 2, 0 Me gusta la M.O.K. y me gusta la M.O.K. Ahorita me lo voy a con Franco A lo de mi hijo Lo de 3 Oye, oye No puedo creerlo, casi Oh, mijo No, 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 tres, tres No, no Qué sensación se siente cuando ya vas a perder Oye, y esto es lo que te quiero No, mijo Cuatro, cuatro Mister Patito se enojo ahorita, Mister Patito se enojo En serio, la neta, la neta Oye, ahí está, ahí está No, 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 no No, qué horror Qué sensación Es derrotado Sintió muy feo, dale, dale, dale Es derrotado Hasta aquí gano, hasta aquí gano Sí ganamos, sí ganamos, sí ganamos, sí ganamos, no nos rendimos Ese Patito va a ser rindo A ver En serio, qué perro Ahorita me dejé ganar mucha emoción No, vamos a darle tres Ahorita me dejé ganar mucha emoción Oye Oye Cómo me va a pek Es en serio Pero ahorita Vamos a mostrar Remostar Highway links No, mi hijo, que horror que hace No, mi hijo, que horror que no hay Ah, dale, dale, dale ¿Quién gana, quién gana, quién gana? Dale, es el patito, uno a uno, dale Ya, vamos a coger esto Y esto ¿Vale? Vamos, 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 chico, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos vamos chicos, dame, dame! vamos! vamos chicos, dame! Dome, dome! no chicos! no 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 Esperenme, esperenme, esperenme en chance, esperenme en chance. No, no, quiero que venga, quiero que venga, quiero que venga. Oye. Oye. No, mi hijo. No puedo creer, no puedo creerlo. No puedo creerlo, chico, no puedo creer. Vamos, tres, tres Dale chicos, chicos, chicos Vamos, 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 vamos Dale, que si tomo, que si tomo, que si tomo, que si tomo Vamos a ganarle, que si tomo ganarle, que si tomo ganarle Dale, me cojo de esta Y va Vamos, 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 vamos Vamos, vamos a ganarle Vamos, 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 vamos 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 6 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 17 17 18